Uff, wow, aquí está, aquí está, ante ustedes, acá está, hey, yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad, siempre recuerdo a mamá, con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos, a la chiquinquirá. En mi rancho está, la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar, que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia. En mi rancho está, la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar, que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia. Esta gaita, está tan buena como una yaga, DJ Rafael González. Mi ranchito es como el tuyo, esa es la pura verdad, lo quiero tanto, lo arrullo con infinita humildad. Ese rancho tan querido, el mismo don de nací, allí tengo mi raíz, por eso nunca lo olvido. En mi rancho está, la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar, que llora cuando hay que llorar. Y ríe con evidencia, en mi rancho está, la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar, que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia. ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. Dime si es que te han botado de la casa, porque estás viejo, porque no sirve para nada. Las botas viejas como tú las botan, más si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré. Por los ratos que me felicitan, en tus días yo pasé. Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo, pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Y a tu salud brindaré. ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. Dime si es que te han botado de la casa, porque estás viejo, porque no sirve para nada. Las cosas viejas como tú las botan, más si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré. Por los ratos que me felicitan, en tus días yo pasé. Cuando suelen las doce campanadas, y todo se convierta en alegría, levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día. Cuando suelen las doce campanadas, y todo se convierta en alegría, levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día. Y a tu salud brindaré, viejo año brindaré, viejo año brindaré. Y a tu salud brindaré, viejo año brindaré, viejo año brindaré. ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. Dime si es que te han botado de la casa, porque estás viejo, porque no sirve para nada. Las cosas viejas como tú las botan, y más si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré. Por los ratos que me felicitan, en tus días yo pasé. Que te pasa viejo año, qué te pasa. Que te pasa viejo año, qué te pasa. Producciones, rumbas, plásticas, ciudad y tú. Compai, tenga un abrazo. Esta noche el año se termina. A las doce lo espero en la esquina. Para que brindemos, para que brindemos. Pero compai, tenga un abrazo. No me digas que va a empezar a llorar Siéntase alegre de estar vivo en esta hora Que el hombre macho no llora Un baile, ey, porque va a llorar No, padrito no, porque va a llorar Siéntase contento, porque va a llorar De felicidad, porque va a llorar En estos momentos, porque va a llorar Felicidades a todos En esta noche bonita Repita las campanitas, repita las campanitas Del año nuevo Felicidades a todos En esta noche bonita Repita las campanitas, repita las campanitas Del año nuevo Pero no se ponga triste Porque el amor siempre existe Y la voluntad no muere Cuando uno quiere Cuando uno quiere Un baile, ey, un abrazo Y esta noche el año se termina A las doce lo espero en la esquina Para que brindemos, para que brindemos Pero compadre, venga un abrazo No me digas que va a empezar a llorar Siéntase alegre de estar vivo en esta hora Que el hombre macho no llora Compadre, ey, porque va a llorar No, padrito no, porque va a llorar Siéntase contento, porque va a llorar Porque va a llorar Me están temblando las manos Ya no puedo dar un paso Suelándose campanadas Suelándose campanadas Y un cañonazo Me están temblando las manos Ya no puedo dar un paso Suelándose campanadas Suelándose campanadas Y un cañonazo Estalla la algarabía Y en medio de la alegría Caigo en brazos de mi madre Ay, de mi madre Ay, de mi madre Compadre, venga un abrazo Que esta noche el año se termina A las doce lo espero en la esquina Para que brindemos Para que brindemos Pero compadre, venga un abrazo Ay, no me digas que va a empezar a llorar Siéntase alegre de estar vivo en esta hora Que el hombre macho no llora Compadre, ey, porque va a llorar No, padrito no Porque va a llorar Siéntase contento Porque va a llorar En estos momentos Porque va a llorar Porque va a llorar Siéntase alegre de estar vivo en esta hora Que el hombre macho no llora Compadre, ay, porque esta noche Puede un año, la verdad Parece extraño que se va Ya tan ligero Los días transcurrieron en tropez Amigo, me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Amigo, en esta noche Puede un año, la verdad Parece extraño que se va Ya tan ligero Los días transcurrieron en tropez Amigo, me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Y el tañir de las campanas Y el sonar del cañonazo Me hace pensar mucho en ti Amigo Que quiero darte un abrazo Y el tañir de las campanas Y el tañir de las campanas Y el sonar del cañonazo Que hace pensar mucho en ti Que quiero darte un abrazo Y no basta estar llorando Mi peligro es tu craftedismo Mi peligro es deshonando Quiero que tú alegría Venga con la vida Y no vas a estar llorando Mi peligro es deshonando Quiero que tú alegría Venga con la vida Se que ese llanto, mi amigo del alma Canta conmigo esta vez, que yo te recordaré Tendrás que hacerme un lugar porque en tu mesa estaré Cuando suena el cañonazo, como una copa de champán y un fuerte abrazo A mí con esta noche muere un año, la verdad parece extraño que se vaya tan ligero Los días me ocurrieron en tropear, a mí me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo, a mí con esta noche muere un año, la verdad parece extraño que se vaya tan ligero Los días me ocurrieron en tropear, a mí me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo, y al dañir de las campanas Y cuando suena el cañonazo, me hacen pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y el dañir de las campanas, y el sonar de un cañonazo Me hacen pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y no vas a estar llorando, la lengua esté sonando Quiero que tu alegría parta con la mía No vas a estar llorando, no vas a estar llorando, no vas a estar llorando Y morderte la boquita Conocí una moza que me ha impresionado Amigo, que quiero darte un abrazo El día yo siento rabiar de celos al ver que todos la acosan Dame una esperanza moza, mira que si no me muero Conocí una moza que me ha impresionado de la roba Muchachita de mi encanto Muchachita de mi encanto Ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco Conocí una moza que me ha impresionado de la roba Despierta, fresca y rosana como florecita recién corta Me, me, me rendo enseguida Fue como esos ojos, no vi jamás Y es, y es, y es la consentida de todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos al ver que todos la acosan Dame una esperanza, amor, mira que si no me muero Conocí una moza que me ha impresionado de la roba DJ Rafael González La mente maestra La obsesión de ser tu dueño Sabe me está perturbando La obsesión de ser tu dueño Sabe, sabe me está perturbando De día me estoy pensando Y de noche yo por ti sueño De día me estoy pensando Y de noche yo por ti sueño Conocí una moza que me ha impresionado De piel, de piel, de piel, tan fresca y lozana Con motorecita recién corta Me he expresado enseguida Conocí un tomo no viga más Y es, y es que la consentida De todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos tal ver que todos la acosan No hay una esperanza moza, mira que si no me muero Conocí una moza que me ha impresionado de la nomás Anda, dile al tamborero que le dematuro ahora Anda, dile al tamborero que le dematuro ahora Que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero Que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero A chirrín, chirrán, en empolvada A chirrín, chirrán, y muy arregladita A chirrín, chirrán, hoy viene la negrita Con su blusa alpidonada Trae un sol en su mirada Y un coral en su boquita Poquita y muy perfumada Cuál preciosa florecita Yo le voy a pedir Que me quiera que sea para mí Nada más que besta su boquín Tan quisiera dulce como miel De panas yo le voy a pedir Que me quiera que sea para mí Nada más que besta su boquita Que hiciera dulce como miel de panas No queda duda de nada De que esa negra es bonita No queda duda de nada De que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita La boya toca a la pie Al son de Armando Molero Como el grupo Barrio Obrero Que la toca como es La boya toca a la pie Como Rafael Rincón Firmó segundo Es que mi gaita Es que mi gaita Hoy suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo El tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando Por Venezuela Así, 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 así Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año viejo se va La alegría del año viejo tiene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Y ajingati sobre la iglesia Y ajingati elmoon Y ajingati por ti Gracias.